Y aquí estamos felices porque vamos a replicar lo que va a ocurrir el domingo al término de Susana. El challenge de sanidad de estilistas de la mano de Mary. Así que ustedes deberán replicar este peinado. ¡Qué bien, Jesús! Este peinado está viendo ustedes de casa y minuto a minuto estaremos viendo cómo van tanto el señor, el estilista Zeta y el estilista Peralta. Hay que concentrarse. Atención. ¿Parece fácil, pero algún consejo? Parece fácil, pero no lo es. Hay que concentrarse mucho, de verdad. O sea, estar ahí como momento a momento. Yo empezó, pará, pará, pará. Uy, 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 se adelantó. Está muy ansioso. No, eso es lo que no sucede en el challenge. Hay un momento en donde se dice 5, 4, 3, 2, 1, challenge y ahí se arranca. ¿Cuánto tiempo podemos tener? Cada un minuto vamos uniendo el parcial, pero vos dan la rata. Y podemos tener 7 minutos para esto. Vamos a ver. ¿Un poquito menos? ¿Un poquito menos? Acá en los tiempos no tenés que manejarlo. Por eso, por eso querías hablar. Está bien decir ya, no sé cómo sea el comienzo. Ok, bueno, arranquemos entonces. Arranquemos ya entonces. A ver. ¿Quién eres? Minuto. ¡Qué creativo, eh! Se conecta primero. Sí, no, toma. Claro, usted. Fátima el pelo en medio. Nicolás me suena que es como más así como exacto, prolijo, sentado. Mila, ¿querés maquillarte algo? A ella le gusta pintarse la boca. A ver, pintate. También hay que maquillar. Está pensando mucho, Mauro. Mucho. Pilar nos estuvo acompañando toda esta semana. Pilar, te queremos. Gracias por esta compañía tan hermosa. 30 segundos. ¿Cuántos segundos quedan? 30 segundos. 30 segundos. Porque vamos a ir minutos a minutos chequeando, ¿no? La porquería que están haciendo. Che, Nico viene bien. Hasta ahora no se ve avance. Nico viene muy bien, ¿eh? Muy bien viene Nico, sí. A Nico lo tengo como muy exigente y perfeccionista. A él no lo conozco tanto. 5, 4, 3, 2, 1. Manos arriba. A ver. No, se suelta, listo, chaval. Lo que queda es que dos. Manos arriba. Muy logrado el Nico, ¿eh? Muy bien, por favor. Muy logrado el Nico. Mirá, mirá, mirá qué precisión. ¿Se le puede hablar al jurado? Ahí, jurado. Eso está muy bien. Bueno, yo, es una responsabilidad un poco grande ser jurado, porque tenemos un jurado de lujo en el Challenge, pero podemos ser todos. Yo considero que está logrado parcialmente. O sea, se ve similar, pero bueno, fue como... Esto no está logrado. La altura del rodete está mucho más... Pero yo te hago una pregunta. ¿Por qué se utiliza un rodete con un rulero si no era la consigna? Yo arranqué con la etapa preliminar, que era el baile que te pega el trinquero. El baile que te pega el bricolaje. Bueno, quiero destacar que esa danza del cabello le dio como un toque de creatividad. Vete, vete, activo. Bueno, Nico, que Nico no lo tuvo otro. Que vuelvan cada uno. ¿Qué hacemos ahora? Un minutito más. Un minutito más. Y si hay otra oportunidad, hay que maquillarnos. Tú terminaste, sí. Arrancamos ya. Vamos. Y caminamos. Corre el sismo. La chilindrina muy pronto por Telefe. ¿Por qué le sigue vendiendo rulero? Porque le sigue vendiendo rulero. Vino de pequeña desde Alemania con un rostro en el acero. Ahí con el rulero. Hay campeona de Gina. Ay, ay, ay. Hay no quedo de campeona de Gina. Ya estoy. Ese, no, este. Este es sobrado. Dale, dale. Esto se puede hacer mejor. Hay que tapar las colitas. Tapar las colitas con pelo. Con pelo, claro. Quédate quieta, por favor. Roscalo. Ya está muy bien. No te puedo ayudar. Uy, los dientes le van a quedar. El Guasón muy pronto por Telefe. Destinando. La chica que viene a salvar al mundo. Con su bocabilla y con los dientes. El Guasón. Está esto. Muy bien. Lo que no entiendo es... Cinco segundos. Cuando vos mirás esto, lo sentís... ¿Sabes dónde sentís esto? Vamos a ver los parciales. Para que se me cae. A ver. No vale, no vale. Está after time. Se me cae. Ya está. Cuando se dice tijeras afuera, manos afuera, ya está, chicos. A este peinado, este peinado solo le falta el pochoclo. A ese le falta todo. Todo lo que está pasando. Me parece que estoy bien. No, yo lo que necesito... ¿La busca? Perdón, ¿la busca cómo la hizo?